Yo Bailo Norteñas DJ Bettson, el guillo oficial de la baila Yo Bailo Norteñas Tu paciencia y mi silencio Decidieron terminar Tu memoria y tu recuerdo Ya no quieren conversar Son tus besos mi frontera Y tu cárcel mi querer Y aunque digas que no quieres Tu también quieres volver Hasta cuando y hasta donde Tu y yo vamos a esperar Y es que tu Tu no te imaginas Cuanto me ha costado Comenzar de nuevo Entre el recuerdo y tu pasado Tu no te imaginas ¿Dónde te he querido? Una vez por todas O regresas o te olvido Y pura peloteña chiquita Disculpame Pero no aguanto más Esto que estoy sintiendo Hay tantas emociones Que guardo en mi pecho No quiero que te vayas Quédate un momento Quisiera hablarte Tan solo necesito Unos cuantos segundos Para que te des cuenta De que existe alguien Que te ama como un loco Y muere por besarte Tengo miedo Tengo miedo De que no me respondas Pavorablemente Y me hagas un desplante Enfrente de la genite Pero aunque exista el riesgo Trataré de convencerte Que solo junto a mi Te sentirás segura Solo junto a mi Se acabarán tus dudas Y solo junto a mi Conocerás un mundo Lleno de ilusiones Y sentirás las ganas De que esté contigo En toditas las noches Y por las mañanas Te despertarás Pronunciando mi nombre Solo junto a mi Y solo junto a mi Puedes ser feliz Mi reina Así o más claro Mi alianza norteña Estás escuchando A los DJs De Yo Failo Norteñas Cada vez que veo Salir el sol Como hoy Nada más puedo Pensar en ti Mi amor La distancia No es razón Para dejar La esperanza De algún día Volverte a besar Solo tú Solo tú Que conoces Mi forma De sentir Mi forma De reír Hasta mi forma De llorar Solo tú Sabes A dónde Voy Solo tú Sabes Muy bien Quién soy Y ándeme Compadrito Y pon Viera de opinar A mi primo Y esto es Pescadores No puede ser Me involucré Con alguien Que ya tenía dueño Y para rematar Me enamoré Se me olvidó Que solamente Era un juego Yo lo inventé Y ahora resulta Que no soy El mero Mero Por confiarme En mi demás Me equivoqué Me descuidé Y ahora yo soy El tercero ¿Cómo le vamos a hacer? Si estás conmigo Y con él ¿Qué te puedo ofrecer? No creo que te ame Más que yo Yo te quiero Para mí Ya no quiero Compartir Pídeme lo que quieras Daría mi vida entera Solo por ti Estás escuchando Las mezclas más perronas De DJ Edson Me miraba distinto No quería ni hablarme Y muy apenas decía De que después de rogarle Yo no me daba cuenta Que alargué esta agonía Por aferrarme a la estúpida idea Que aún me quería Le sobraban mis besos Los te amo Y también mis caricias Poco a poco Escondió la sonrisa Y estar en mis brazos Borró de su lista Le sobraban a la estúpida Le sobraban mis besos Pero no se atrevía a contarme Que en su vida ya no era importante Y seguir conmigo No estaba en sus planes Le sobraban mis besos Por eso decidí Por eso decidí Marcharme Y esto es Pescadores Alfredo Rocha Me pongo a meditar Y sueño al pensar Que me haces falta tú Para limpiar Estas heridas De mi mente Quiero aceptar Quiero aceptar La triste realidad Que me haces falta tú Porque sin ti Yo ya no vivo Igual Porque eres parte De este pobre corazón Dame una señal mi amor Para ir corriendo a ti Somos tú y yo Y tú eres para mí Dame una señal mi amor Que nada importa ya Porque si tú no estás aquí Nada podría ser igual Eso que escuchas ahora Son las mezclas de Alfredo Rocha DJ Yo bailo norteñas Has hallado la manera De entrar en mi corazón Y esa forma de mirarme Me hace perder la razón Contigo no reservo El derecho de admisión Contigo es diferente Contigo soy quien soy Sin otra señal Puedes entrar A la hora que tú quieras Las puertas de mi corazón Están abiertas Para ti Bendito sea el momento En que te conocí Sin otra señal Así de fácil Mi cariño Es todo Tú y yo Todo mi tiempo Y atención Los tienes tú Y nadie más Ya no me queda Ni una duda Es a ti A quien quiero amar Pues te metiste En mi corazón Sin otra señal Estás escuchando a los DJs De Yo Bailo Norteñas Yo Bailo Norteñas Eres perfecta Jamás me había sentido así Te juro que cuando me besas Entiendo que se ha completado Al fin este rompecabezas Contigo me cambió la suerte Y se fue la tristeza Lo tengo claro Lo tengo claro Mi vida no sería la misma Si no estás Aquí a mi lado En el momento exacto Fue Que se juntaron Nuestros labios Se pasan los minutos Y este amor Está aumentando La única Que me dibuja Una sonrisa La única Que me rescata Cuando estoy perdido Y me estremece el alma Con una caricia La única Que activa Todos mis sentidos La única Que me convierte En mejor persona Desde que llegaste Todo es tan distinto La única Que hace que me sienta vivo Solamente tú eres la única Mamacita Sexto grado Cuando me despierto Y antes de dormir Lo único que quiero Es estar junto a ti Nunca pensé que serías Lo más importante Y lo más bonito Que hay en mi vida Me gusta tu forma Me gusta tu forma de ser Me encanta tu sonrisa Soy tan afortunado De tenerte a mi lado No cambies jamás Lo que tú me pidas Tenlo por seguro Se hará realidad Se hará realidad No me miro Sin ti Fuiste mi pasado Eres mi presente Y tené en la mente Lo que te voy a decir Quiero estar contigo Quiero estar contigo Hacer lo que pase Siempre y para siempre No me miro Sin ti Nunca lo he pensado Solo pensaría En esta y otra vida Te vuelvo a elegir Nunca tengo sudas Solo quiero amarte Quiero protegerte Y hacerte feliz Alfredo Rocha DJ Yo quiero decirte Que estás en mi mente En todas mis cosas Y en mi corazón Me gusta tu risa Me gustan tus ojos Por donde caminas Escucho tu voz Tu risa preciosa Proyecta un encanto Despiertan las ansias Que siento de amor Y ya no soporto Guardarme el secreto Que sepan que quiero Tener tu calor Oh mi amor Oh mi amor Porque te has metido En cada sentido Me pierdo contigo Me muero por ti Ya siento tus besos Tu piel en mi cuerpo Y quiero que sepas Que soy para ti Oh mi amor Oh mi amor Y es para ti corazón Puro jefe chiquita Yo aún conservo las conversaciones Nuestros sueños Nuestras ilusiones Tantos planes Tantas promesas A medias A medias Solo esperando tu arrepentimiento Que un día vuelvas y digas Lo siento Una llamada Y ya está Todo remedia Mientras yo te he rido Escuchas que alguien más Me nombran Que tontería Al creer Que también quieres volver Que tontería Imaginar Y que estás con él Solo pa' hacer Y me daño Sabiendo que en realidad Su relación Ya lleva más De un año Como me cuesta Tener Que ya no quieras Volver Y a mí me tocó Te riré Soy humano Fragil Niña de papel No provoques un incendio Podemos arde Te lo ves Que apenas Tienen Dieciséis Y en lo oscuro De mi vida Te puedes perder Sé que puedo hacerte mía Sé que tú quieres también Pero no es tan solo un juego Y después ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Después de lo nuestro ¿Qué vas a hacer conmigo después? ¿Qué vas a hacer cuando no esté contigo? Cuando ya no haya nada Dime qué vas a hacer Mi familia está reunida Algo extraño está pasando Todos visten color negro Y se escucha mucho llanto Se trata de una tragedia Ya estoy dentro de una caja Mi padre llora y me abraza Mi madre desconsolada Dicen que a más de doscientos Bien borracho manejaba Y en una curva cerrada La muerte me esperaba La muerte me esperaba Porque diatos ignoré Los consejos de mi padre Los desvelos de mi madre Se quedó esperándome Yo no me quería morir Yo quería seguir viviendo Quisiera que fuera un sueño Y mis errores corregir Pero vida solo hay una Y la mía la perdí Maldigo el tiempo Y esto que por ti yo siento Tú sabes cómo me arrepiento Maldigo el momento Que te conocí Maldigo el tiempo Que ahora se pasa tan lento Te di mi amor al cien por ciento Y todo lo perdí por ti Maldigo el tiempo Maldigo el tiempo Que con sus manos da tormento Todas tus fotos y recuerdos Del tiempo que te tuve aquí Maldigo el viento Que tu perfume trae por dentro Tus mil mentiras y tus cuentos Y también te maldigo a ti Y no me entiendo Porque hay a veces que yo siento Que aún te sigo queriendo Y maldigo el día en que te perdí Y maldigo el día en que te perdí Fue bendito el día en que te perdí Y maldigo el día en que te perdí DJ Tito Fue bendito el día en que te pierdes